Me parece que está muy bueno, ya que nos ayuda a orientarnos y a conocer las universidades que vamos a querer estudiar y estar. Y bueno, y más que nos trajeron a un estudio, nosotros estamos orientados a la área de comunicación y esto nos parece la verdad sorprendente, ya que en algún momento queremos llegar a tener un estudio similar, no tan bueno así, pero queremos llegar a tener algo así. Y en esta orientación que ustedes tienen en la escuela, ¿qué actividades realizan? ¿Qué experiencias tienen? Bueno, el año pasado cuando éramos quinto, hicimos radio en el Pueblo, Radio del Pueblo, y este año tenemos que hacer dos cortos, uno para presentarlo a una competencia de corto de Tiza, Locativo Córdoba, y otro es que es del colegio, la materia de colegio. ¿Y en tu caso ya tenés definido qué vas a estudiar, te interesa la comunicación puntualmente? No estoy tan acertada en una, pero es parte de comunicación o periodista, o en sí abogacía, pero es todo casi relacionado. ¿Y lo que has visto de la universidad en general, qué te parece? La verdad que me gustó, me parece que es muy grande, porque nosotros somos de un pueblo chiquito y tenemos miedo, la mayoría de los chicos como que tenemos miedo de perdernos los primeros días y todo, pero me parece muy lindo, muy lindo todo. No, me parece muy bueno, cosas que como que hay muchas personas, como que no me lo esperaba, bastante grande la universidad, y me llama la atención como que estamos aprendiendo en un recorrido como que no lo tenía muy en cuenta, como que tenía otro punto de vista, como que la universidad, que era como que muy distinto a lo que yo pensaba, y la charla, el recorrido, te ayuda a abrir la mente, para tener en cuenta y te deja muchas cosas en clara, como que nosotros teníamos otro pensamiento, como que era muy diferente, pero cuando llegamos acá nos encontramos con otra cosa y que era como que totalmente lo que yo pensaba. ¿Y ustedes tienen orientación en comunicación y hoy están visitando nuestro canal, nuestro departamento audiovisual? Sí, nosotros también estamos trabajando y tenemos un proyecto en el colegio que lo que queremos hacer también es tener nuestra propia área de comunicación para que a futuro también nosotros podamos trabajar dentro de eso y seguir proyectándonos más como en especialidad.